Bienvenidos a un nuevo Cuéntala. No la voy a ver, en esta ocasión les contaremos sobre la película A Quiet Place. Extraterrestres ciegos con audición aguda y una armadura impenetrable han tomado el control del planeta y han matado a la mayoría de la población humana. La familia Abbott, la madre Evelyn, el padre Lee, la hija sorda, Reagan, y los hijos Marcus y Bo, viven su granja aislada en medio de un bosque en el norte del estado de Nueva York, y ha sobrevivido tomando precauciones como trazar caminos de arena para evitar pisar hojas crujientes y usando lenguaje de señas americano al comunicarse. Cuando la familia va al pueblo cercano por suministros, Bo encuentra un transbordador espacial de juguete, pero Lee le hace dejarlo atrás debido al ruido que haría si se encendiera. Mientras se preparan para irse, Reagan le devuelve en secreto el juguete a Bo, pero sin las baterías. Al salir, Bo recupera las baterías sin que nadie se dé cuenta. Mientras caminan de regreso a casa, Bo enciende el transbordador espacial, que comienza a hacer ruido. Casi inmediatamente, una criatura cercana mata a Bo antes de que Lee pueda alcanzarlo a tiempo. Más de un año después de la muerte de Bo, la familia parece haber vuelto a la normalidad, con Evelyn embarazada de varios meses. Marcus a regañadientes va a pescar con Lee mientras Reagan, molesta por no poder ir, visita la tumba de Bo. Mientras todos están fuera, Evelyn entra en trabajo de parto y mientras se dirige al sótano, pisa accidentalmente un clavo y rompe un marco de fotos, alertando a las criaturas cercanas en el área. Conteniendo las lágrimas en agonía, Evelyn entra al sótano para activar un interruptor, cambiando las luces alrededor de la casa a rojo. Ella logra esquivar a una criatura en la casa usando un temporizador de cocina, y Marcus y Lee ahuyentan a la criatura de la casa con fuegos artificiales, permitiendo que Evelyn dé a luz de manera segura a su bebé. Reagan, al ver los fuegos artificiales, corre de regreso a la casa. Luego, Lee entra en la casa y lleva al bebé y a Evelyn a un escondite bajo el piso en el granero exterior. El llanto del bebé alerta a una criatura en el granero. Esta criatura no logra encontrar el origen del sonido, pero rompe algunas tuberías de agua. Evelyn despierta en el escondite inundado con la criatura aún dentro y se ve obligada a esconderse detrás del agua que cae para enmascarar su sonido. Marcus y Reagan suben a la cima de un silo de maíz y encienden una señal de fuego para otras granjas distantes, pero Marcus cae dentro del silo y queda atrapado en el maíz. La criatura en el escondite corre hacia el silo y ataca a Reagan y Marcus. El efecto perturbador de la criatura sobre los electrónicos hace que el implante coclear de Reagan emita un ruido agudo que causa dolor a la criatura y la hace retirarse, rompiendo un agujero en el silo que libera a los niños. Lee encuentra a Reagan y Marcus, los dirige hacia el camión y luego es herido por una criatura. La criatura procede a emboscar el vehículo debido a los gritos de Marcus, pero Lee decide gritar para atraer la atención de la criatura, sacrificándose para permitir que Marcus y Reagan regresen de manera segura a la casa en el camión. De vuelta en su casa y recibidos por Evelyn, escuchan los chillidos de una criatura cercana. Se adentran en la casa, donde la criatura entra y les tiende una emboscada. Reagan, dándose cuenta de la debilidad que la criatura tiene al ruido agudo de su implante coclear, procede a quitarse el implante y colocarlo en un micrófono, amplificando el sonido agudo que causa dolor a la criatura y expone su boca interna blanda y vulnerable, permitiendo que Evelyn la dispare y la mate. Ahora armada con un nuevo arma contra las criaturas, la familia se prepara para defenderse de otros seres. Esperamos que les haya gustado este. Cuéntala, no la voy a ver. No olviden dar me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció y compartir el contenido. ¿Qué otra serie o película les gustaría que les contáramos?